¿Qué pasa chicos de YouTube? Este es un nuevo video para el canal y esta vez estamos aquí en un nuevo video en este video les voy a mostrar el progreso de la colonia Camponotus 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 como pueden ver aquí ya no tiene conectado un tubo de ensayo sino un hormiguero que he hecho de corcho ya se los estaré mostrando su nuevo mundo abierto lo actualice un poco y pues como van las otras colonias que las tengo aquí ambas entonces pues comencemos el video bueno chicos ¿Qué les traigo de nuevo? primero que todo como pueden ver aquí este hormiguero lo cambié y es de corcho déjenme mostrarles uno que también hice miren chicos este es el hormiguero grande lo hice con corcho aquí está tiene sus dos algodones de hidratación aquí y aquí para que las hormigas tengan buena humedad el tubo de entrada y un tubo auxiliar por si se necesita conectar algún tubo de ensayo para que se pasen o conectarles comida o agua para que tomen de ahí este pues se puede usar para todo díganme en los comentarios si quieren que les enseñe a hacer este y también enseñarles a actualizar su mundo abierto para que quede mucho más bonito como les voy a mostrar ahora y pues díganme si quieren que les enseñe este hormiguero que de hecho no es tan caro es bastante barato y pues queda muy bonito como ven aquí ya les estaré mostrando porque pues hice dos este y uno más pequeño bueno chicos aquí les voy a mostrar el hormiguero de Odontomacus aquí está como pueden ver ahí está la reina con sus pupas está el hormiguero este es bastante pequeño déjenme apagar un poco la luz para que no se abroque ahí un poco mejor ahí están las Odontomacus ahí tienen sus pupas voy a cerrarles rápido porque no quiero que se estresen hace poquito se estresaron tanto que se terminaron mudando al mundo abierto se terminaron mudando ahí y pues eso no me gustó porque en el mundo abierto es donde normalmente les echo todas las cosas que van a comer normalmente les echo la comida como insectos y cosas así entonces pues les puede hacer daño si tienen su colonia ahí por eso ahora les moví unas hojas y salieron corriendo y ya se volvieron a acomodar en el hormiguero de Yeso déjenme mostrarles pues además de eso como va este nuevo mundo abierto que lo hice y pues también díganme en los comentarios si quieren que les enseñe como hacerlo bueno chicos como pueden ver aquí está el nuevo mundo abierto déjenme mostrarles que tiene pues primero que todo aquí está la entrada al hormiguero de Yeso de Corcho que está ahí esa es la entrada una bandeja que hice con plástico para colocarle toda la comida como pueden ver ahí hay un un saltamontes que le coloque un tubo de hidratación para que tomen agua de aquí y pues lo demás como lo dije en el anterior video lo que hay normalmente en su hábitat natural palos piedras hojas secas tierra para que la puedan meter al hormiguero y pues si eso es todo algo que hice porque normalmente cuando tienes un mundo abierto y tienes tus hormigas ellas empiezan a escarbar y pueden que se mueven a la misma caja de forrajeo y pues eso no es bueno por eso como pueden ver aquí no se quita la arena está pegada si quieren que les enseñe cómo hacer este efecto de arena para que no quede simplemente feo ya en el próximo video estaré enseñándoles cómo hacerlo es bastante fácil y pues no se necesita gran cosa entonces pues aquí está y otra cosa interesante es esto esta es la tapa de la caja de forrajeo aquí como pueden ver le coloqué acetato y lo forré con cinta aislante negra también le hice unos pequeños huequitos para que puedan respirar ahí me enfoca y pueden ver ahí están los huecos y pues queda bastante bien no se ve para nada la cinta aislante y pues le da un toque mejor porque puedes ver lo que está pasando en el hormiguero sin que tengas que abrirlo porque normalmente si lo abres las hormigas van a salir corriendo pues así es como queda queda muy bonito ahí se lo recomiendo en el próximo video pues les enseñaré cómo hacerlo les voy a mostrar el progreso de nuestras otras dos colonias bueno chicos aquí está nuestra colonia de Odontomachus la segunda colonia está ahí adentro no se alcanza a ver muy bien la desconecté del otro mundo porque me quedaba muy incómodo porque la reina se salía demasiado y nunca estaba con los huevos pero ahora ya está ya le nacieron tres obreras déjenme a ver si las logro filmar ahí está la reina una obrera dos obreras tres obreras ahí está la otra está por ahí por la esquina si la alcanzan a ver ahí está ahí está la pupa que le está moviendo esta obrera y está unos cuantos huevos una cosa interesante que noté teniendo estas colonias es que tienen una manera muy interesante muy rara para cargar las obreras cuando están haciendo alguna mudanza o algo que yo hice una mudanza pues del tubo al hormiguero de corcho pasa algo muy extraño la reina o cualquier otra obrera toma por la mandíbula a otra hormiga y esa hormiga de repente da un salto y se convierte como si fuera de nuevo una pupa o sea se pone en forma como si estuviera dentro de la pupa se encoge totalmente para que la puedan transportar eso es normalmente cuando una hormiga no encuentra la salida o algo así necesita ayuda la cargan pero se recoge totalmente y la otra hormiga la lleva la lleva como si fuera un granito y pues como si fuera una pupa y pues es bastante bacano como se ve y pues un dato curioso de eso para que si algún día pasa eso no se vayan a asustar simplemente la están transportando bueno les voy a mostrar nuestra colonia de Campo Notus chicos aquí tenemos nuestra Campo Notus ahí pueden ver tiene sus pupas larvas y sus huevos esta colonia va creciendo muy bien creo que va a tener bastantes obreras como nuestra anterior colonia de Campo Notus y pues espero que crezca bastante para que podamos tener una gran colonia de Campo Notus tengan en cuenta que las Campo Notus las colonias de Campo Notus crecen muy lento demasiado entonces pues algún día tienen una colonia Campo Notus no se vayan a estresar que ellas van a su ritmo mientras que las de Antomacus crecen un poco más rápido pero también son bastante tardaditas ahí está les dejo con una toma de el hormiguero de corcho aquí está bueno chicos espero que les haya gustado este video por favor denle un like suscríbanse y comenten lo que les dije ahora de que si les gustaría que les enseñe a hacer un hormiguero de yeso y pues a modificar su caja de borrajeo para que quede más bonita como quedó esta obviamente les voy a enseñar otras maneras de modificarla porque pues esta no es la única en muchas maneras y pues díganme si les gustaría hacer eso o no entonces pues espero que les haya gustado el video nos vemos en la próxima y Gracias por ver el video.